¡Aplausos! 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 Todo esto que está aquí que chinga su madre. Tristes están las estrellas. Al hacer esto, perdí unas cosas, pero he ganado otras. Primero era eso yo mismo. ¿Qué te pasó, arrastrado? ¡Dine! ¿Qué te pasó? A ver... Le juro que es un actor... ¡Un actorazo, señora! Él dice, desde este momento, soy mujer, quieras tú o no quieras. No porque se volviera joto o gay o lo que sea, me preocupaba, me preocupaba en donde se fue a meter. Después de ser un ídolo caer en un charco de agua sucia y no saber nada, ¿qué ha hecho de ahora que es mujer? Nada, nada. ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.